La 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 Ay ya Bueno y seguimos, seguimos con nuestros amigos emprendedores Oiga Claudita, seguimos Y estamos recorriendo Antioquia tiene 125 municipios Y aquí hay muchos ¿Cuántos emprendedores tenemos? Y vienen también de otra parte Tenemos también como 12 ciudades Ay que bien Tenemos y Préstame tu micrófono Que se me fue 12 ciudades Y tenemos como 100 Casi 100 emprendedores Esto ha sido una locura Y tenemos esta emprendedora aquí maravillosa Son dos emprendedoras Nancy y Viviana ¿Cierto? No, somos la misma persona Se llama Nancy Viviana Ah, Nancy Viviana Yo pensé que eran dos Nancy Viviana No señora, es la misma persona Y cuéntanos un poco de tu emprendimiento Mira, hay un café delicioso en el retiro Y una miel de abeja pura Sí señora Eso lo producimos nosotros en Ciudad Bolívar, Antioquia Se llama De origen el retiro el café ¿El por qué? Porque tenemos un pedacito Pues por allá En uno de los corregimientos de Ciudad Bolívar Y el pedacito se llama el retiro Y entonces así mismo lo pusimos como tal A la hora de sacar la marca de café Maravillosa Está a 1700 a nivel del mar como tal Sí, qué bien La tostón es media Y obviamente pues no sacamos pues en libras Sino a media libra Oiga Vivi Cuéntanos, nos estabas hablando del café Y esa miel de abeja Se ve que es miel de abeja 100% ¿Cómo? ¿Dónde la podemos encontrar? Está en Ciudad Bolívar Pero digamos La gente que está acá en este emprendimiento Desde nuestra ciudad señorial La encuentran Y es espectacular ¿Qué vale esta botellita? Porque le contemos a la gente Que venga Y que no le puede faltar en la casa de la miel de abeja Que saquen la platica para que venga Les vale 15 mil la media La media Sí señor Y espectacular Y es directamente desde Ciudad Bolívar Donde la procesan Sí señor, claro Directamente desde allá Bueno entonces usted misma Haga la invitación Para que vengan Y le compren Acá en el stand De Ciudad Bolívar Bueno Le hago toda la invitación A todas las personas A los que nos desean Colaborar como tal Les damos igual Gracias a ustedes Por menos tenido en cuenta Para la feria Fuera solamente De la miel y el café Les tengo también Arequipe de café Como tal Galletas de café Vienen muy bien Propóleo Y fuera de eso De miel de angelita también Hoy sea ¿Cuántas horas estamos De Ciudad Bolívar? A dos horas Ah no Cerquita Rico Pero hay una cosa Juli Cuénteme ¿Qué es eso Claudia? Tenemos esto Mira tenemos Esto es una guía comercial Y turística De emprendedores patrimoniales Ay que chévere Hay una embajada antioqueña ¿Sabes qué es esto Juli? ¿Qué es? Cuéntanos Y Nancy Cuéntanos ¿Con dónde es esto? Mira Esta embajada antioqueña La tenemos en el barrio Mesa Aquí nuestros emprendedores Pueden dejar sus productos Para que les ayudemos A comercializar Esto es una cosa De locos O sea que esta guía sirve Para que los emprendedores Estén ahí Y puedan salir en esta guía Y entonces No Aquí físico Ah que chévere Hay un punto físico Aquí en Envigado En el barrio Mesa Y ya esta guía Aquí tenemos dividido Por regiones Subregiones Suroeste Y aquí pueden Pautar Aquí pueden pautar Y miren Y aparecer Si no estás acá No existe Mentira no Aquí pueden Aquí pueden pautar Y aparecer Miren esta super guía Entonces te invito Esto estaba yo mirando Cuando me pasaron Para llenarlo De la Que eso era lo que yo estaba mirando Ah listo Muy bien Muy bien Muchas gracias Entonces mira Esto es una herramienta importantísima Igual manera Las personas que Alguien adquirió una media Lo que sea Tienen mi Número telefónico Mi correo electrónico Me pueden escribir Y se la manda a nivel nacional Ah no Eso está muy bien Super super Bueno entonces seguimos Con más emprendedores En esta gran feria Hoy vamos hasta que horas Claudia Hasta las 8 de la noche 8 de la noche Y mañana desde que horas También 8 de la mañana A 8 de la noche Ah bueno muy bien Entonces para que se vengan para acá Para que disfrutemos De esta gran feria De emprendedores ¡Suscríbete al canal!